Toma ya, 49 puntos ¡No! Lo hice muy antes Lo hice muy antes gente, estoy fallando Estoy fallando los jefes Hey, ¿cómo están? Gente de YouTube, Mr. Maren aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo un nuevo video de Sonic Dash gente Así es, Sonic Dash ha vuelto al canal No había hecho más videos de Sonic Dash porque pues tuve que formatear mi computadora La formateé, perdí todo lo que tenía incluyendo el Sonic Dash, incluyendo los mods Entonces pues he tenido que volver a instalar el Sonic Dash Y volver a instalar algunos mods gente para poder crear contenido a través de Sonic Dash Y pues bueno, espero que les guste este video porque gente Vamos a ver, así es como la vieran en el título Vamos a ver a Knuckles The Dread gente El título no es clickbait Knuckles The Dread ha llegado Y no solo Knuckles The Dread, no solo Knuckles el Terrible Sino que también está Super Silver gente Y Amy Spinoza O sea, miren Miren Super Silver Y Amy Spinoza o Rose Spinoza Y Knuckles el Terrible gente Vamos a jugar los demás personajes también Pero no en el video de hoy Sino en otro video Tal vez mañana, tal vez el día de mañana Suba a Super Silver Y al final a Amy Spinoza Rose Spinoza Estos tres personajes Bueno Iba a decir que estos tres personajes van a llegar a Sonic Force Speed Battle Pero Knuckles The Dread, Knuckles The Caza el Terrible Ya había llegado a Sonic Force Speed Battle Los que siguen son Super Silver y Rose Spinoza gente Ahora se preguntarán ¿Por qué? ¿Por qué yo no lo tengo en mi Sonic Dash? Y estoy viendo ahorita el Sonic Dash Y no está Knuckles el Terrible Solamente está Sonic el Sonic Capitán Y luego va a seguir Super Silver Pues bueno Es porque estoy jugando una versión modificada Con los personajes ya desbloqueados gente Y sí Son los oficiales Pero esta es una versión modificada Así que sí gente Estos son personajes oficiales Son los eventos oficiales Que ya se vienen para el Sonic Dash Primero va a llegar El Super Silver Después creo que va a llegar Knuckles The Dread Y al final Rose Spinoza O Knuckles el Terrible Gente se me olvida el nombre en español Pero bueno El video de hoy Vamos a estar jugando con Knuckles The Dread O Knuckles el Terrible Y vamos a enfrentar a 3 jefes Gente como siempre lo hacemos En todos los videos Y si les gusta No olviden suscribirse Activar la campanita Y dejar su like Para más contenido como este En el canal Gente que subimos mucho Mucho contenido De los juegos móviles De Sonic Y si les gusta Sonic Dash Pues con más razón Deberían de suscribirse Porque vamos a estar subiendo Mods de Sonic Dash Gente Mods que yo mismo hago Y también Retos de suscriptores De Sonic Forces Gente Así que vamos a darle Vamos a empezar En la playita Porque obviamente Hay que empezar En la playita Porque es el Es pirata Es la temática De pirata Gente Vamos a comenzar Vamos a ver Como se juega El Knuckles The Dread Knuckles El Terrible En Sonic Dash Gente Y vamos a utilizar El Boost O el Dash Como lo quieran llamar Boost Dash Es lo mismo Miren Tiene la espada Eh Tiene la espada Gente Que bonito Que bonito Eh Y bueno Comenten En la sección De comentarios Miren Ya tenemos Un primer jefe Vamos Comenten En la sección De comentarios Que personajes Les gustaría Ver en Sonic Dash Que no estén Oficialmente Gente Que todavía No hayan llegado Como por ejemplo Neo Metal Sonic Eh Metal Sonic Clásico Super Sonic Clásico Lego Sonic Eh Super Lego Sonic O Lego Super Sonic Y ¿Cuál es? ¿Sage? Tengo yo muchas ideas Gente Ustedes Díganme las suyas Batalla con jefe Eggman Eres historia No, no Tú eres historia Eggman Tú eres historia Luego tengo pensado Oh No Ya tenía mucho De no jugar Gente Luego tengo pensado Wow Tengo pensado Añadir a Sage De Sonic Frontiers Y enfrentarlo A Infinite Como jefe Gente Sage Versus Infinite En Sonic Dash ¿Qué les parece La idea? O no sé Sonic Versus Metal Sonic Estaría genial Eh Miren la animacioncita De los cabellos Del Knuckles El terrible Knuckles Pirata Se ve bien genial Gente Oh No Falle No puede ser Gente Le presioné Fuera Por poquito Le presioné Fuera Luego voy a hacer Un video Yo creo De una Compilación De Eh O un video Con temática De Puros Piratas Donde salga El Shadow Pirata Sonic Pirata Y el Knuckles Pirata Que tenemos aquí Que yo sé que es de Sonic Prime Y los demás No son Los otros El Sonic Pirata Y el Shadow Pirata Es simplemente Un evento De Original De Sonic Dash Pero aún así Quedaría bastante bien No Podemos usar Tres vidas Eh Podemos usar Tres vidas Ahora vamos al bosque De Sonic Prime Gente No no es cierto Obviamente no No está el bosque De Sonic Prime Pero vamos a imaginar Que es el bosque De Sonic Prime Ok Espadazos Están bien Bien geniales Los espadas Los espadas Eh Se ven bien chidos Los espadas Y vamos a enfrentar Otros dos jefes Gente Y después ya con eso Vamos a finalizar El video Dos jefas Vamos a ver Bueno esperemos Que lleguemos Más lejos Pero mínimo 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 Queremos enfrentar A dos jefas Vamos a ver Que tan lejos Podemos llegar Ojalá y añadieran Más escenarios Pero muy apenas Le ponen atención A este juego Gente Muy apenas Los desarrolladores De Hardlight Le ponen atención A este juego Al que más Le ponen atención Esa Sonic Forces Speed Battle Y eso que Porque Y eso Porque últimamente Han estado Metiendo un montón De eventos No No lo vi No lo vi No puede ser Gente Ok Ya no me voy a confiar Han estado metiendo Muchos eventos Últimamente Porque en los primeros años Hardlight No metía casi nada De eventos A Sonic Forces Speed Battle En los primeros años No Y bueno Oh miren Ahí está Zaz Ahí está Zaz Zaz Segundo jefazo Que ojalá Y no perdamos Porque solamente Tenemos una vida Solamente nos resta Una vida Gente Y si Mis barrios Están buenísimos Concentrado 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 No quiero que me toque No voy a hacer eso No voy a hacer eso Eso de estar saltando Constantemente Spameando el salto Así Esto es muy arriesgado Gente Se ve genial Pero es muy arriesgado Paciencia Paciencia Para que lo podamos vencer Toma ya Toma ya 49 puntos No Lo hice muy antes Lo hice muy antes Gente Estoy fallando Estoy fallando Los jefes No me culpen Gente Tenía Varios Meses De no jugar Sonic Dash No me culpen Tengan piedad Gente Volveré a ser Bueno En Sonic Dash Volveré a ser Bueno Gente Se los prometo Pero por ahora Por ahora Estoy bien manco Porque no En mucho tiempo Cuidado 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 Uy Se está poniendo complicado Gente Y recordemos Que solamente tengo Una vida No Debía haber ido A la playita Gente Quería ir a la playita Necesito Necesito otro jefe Gente Otro jefe Otro jefe Por favor Que ya nada más Me queda una vida Ok Voy a guardar Ese Dash ¿O no? Sí No ¡Ganó! ¡No! Mi última vida Gente Mi última vida Ya no puedo renacer Ya no puedo respawnear Cuidado Estás listo Lo voy a usar Está muy Muy lleno de obstáculos Esto Cuidado No hay jefe No No hay jefe Gente Me voy a morir No voy a aguantar No voy a aguantar Otra ronda No voy a aguantar Otra ronda Gente No lo creo Pero voy a esforzarme Tenemos boost ¿No? ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Fue un accidente Gente! ¡No! Saltó demasiado Antes Yo no quería que saltara Yo no quería que saltara En ese momento Bueno Gente Reglas son reglas Reglas Son Reglas Bueno gente de YouTube Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado El video De ser así por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse No olviden activar La campanita Gente Y le mando un saludo A la gente genial Que apoya el canal Comentando los videos Compartiéndolos Y dejando su like Están apareciendo En pantalla Ahora mismo Y bueno Yo sé que fui terrible En este Este video Porque pues Está Tenía mucho tiempo De no jugar ¿Ok gente? Tenía mucho tiempo De no jugar Pero bueno Me haré más pro Y en el próximo video Seré mejor Gente Vamos Nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!